Universidad Alberto Hurtado presenta Humaninsta, una instantánea de nuestra sociedad desde el humano. ¿Cómo la tecnología nos permite abordar los nuevos fenómenos sociales? Estamos frente a un cambio de paradigma, en el que las y los antropólogos, periodistas, sociólogos y cientistas políticos adquieren una gran relevancia, más aún en el actual contexto en que la tecnología marca un antes y un después en la forma de investigar los fenómenos sociales. Diversos grupos interdisciplinares de académicos, académicas y estudiantes investigan temas como la incidencia de la tecnología aplicada a los derechos humanos. Un equipo se sumergió en las metodologías participativas de los cabildos ciudadanos y luego de registrar intervenciones, datos y dinámicas, elaboraron propuestas para mejorar los procesos. Desde las ciencias sociales, estamos formando a las y los actores del futuro que seguro van a afrontar estas temáticas y las que vengan desde una mirada que incluya las nuevas metodologías que ayudan a abordar los fenómenos sociales emergentes. Te invitamos a la Universidad Alberto Hurtado, una comunidad universitaria que busca investigar e idear las nuevas formas de bien común desde una mirada más humana. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar.